DAME LAS MANOS Yo ya no me dedico a esto. Te lo digo, tu hermano es muy bueno. Podría ganar pasta haciendo esto. Antes tenía un gabinete, una página web, le dedicaban artículos, incluso escribieron un libro sobre él. ¿Y qué pasó? Le superó. ¿Puedo hacerte una pregunta? Antes trabajaba de parapsicólogo. ¿Qué crees que hay después de la muerte? Yo te conozco. Tú eres ese medium. Escúchame bien, ya no me dedico a eso. Te prometo que no se lo diré a nadie. Estás obligado a hacerlo. ¿Tienes un don? No es un don, es una maldición. Creo que has experimentado la muerte. Escucha, escucha. He perdido todo cuanto tenía. Si te preocupa estar solo, tranquilo. No lo estás. Más allá de la vida.